Todo a través de los medios periodísticos de cómo hacen, qué hacen estos niños para tener algún tipo de ingresos, ¿verdad? Después fue también más allá mi investigación, ¿qué hacen con el dinero? Que ellos ganan, ¿verdad? Y hay un porcentaje mínimo de niños que sí llevan para sus casas, que ellos aportan para el sustento del hogar, o sea, es penoso saber que un niño tiene que dejar de lado su pelota y su muñeca para tomar una responsabilidad que le corresponde a los padres, que es el sustento del hogar, ¿verdad? Y acá están fotos de una niñita vendiendo frutas en la calle. ¿Esta niña cuánto mayor tiene? ¿Lo pasa a los ocho años? Sí, es muy pequeño. Muy pequeño. Están haciendo malabarismo. Y está el otro grupo de niños, ¿verdad? Que ya tienen un problema más grave, ¿no? Que padres alcohólicos, padres drogadictos... Que les sirven de ejemplo para hacer los puestos. Y bueno, y esos son los niños que se drogan. Porque hay que diferenciar bien que hay dos tipos de niños en la calle. Están los niños trabajadores y están los niños drogadictos. Eso es la teoría. Lo que cayera. Sí. No todo es tan malo, ¿verdad? Hay organizaciones que también se dedican a ayudar y a colaborar con eso. Uno que a mí me gusta mucho es su labor, ¿verdad? Es de Kenia. De Kenia es la única fundación que reconoce a los niños como niños trabajadores. Ya trabajando en el tema, ¿verdad? Yo me di cuenta que hay posibilidades de abarcar ya un campo más amplio. No solamente la prestación de alimentos, ¿verdad? Y yo no le protejo solamente a esos niños que tienen mamá o mamá. Están los niños de la calle también, ¿verdad? Sí. Que tienen... Cuyos padres no están separados aún. Están trabajando por su lado también. Están trabajando. Y quizás se encuentran en la tardecita. Bueno, muchos de esos niños, ¿verdad? Son carentes de oportunidades. ¿Verdad? ¿Y quién es el culpable? El Estado. ¿Verdad? El Estado. Y el Estado tiene condiciones y tiene infraestructura como para poder dar solución, no digo, a todas las necesidades, pero por lo menos a una parte pequeña de lo que ellos están carentes, ¿verdad? Y yo diría más bien que es falta de voluntad política. Habías hablado de un ejemplo de un país. Por ejemplo, no, no hace falta ir lejos ni tampoco es una cuestión de que acá inventamos o creamos, ¿verdad? Curitiba, una ciudad del Brasil que está acá cerca, está considerada en el mundo. Ocupa el octavo lugar entre las ciudades más limpias del mundo. Y es una ciudad bellísima. No hay un papel de caramelo, no hay en las calles. Como así tampoco. No hay ningún niño y no hay ningún menino por las calles. Yo me fui a ver cómo funcionaba ese sistema. Y es algo, no es, me parece que es demasiado complicado o que yo no, la municipalidad de esa ciudad recogió a los niños y a los mendigos en la calle y les dio albergue y comida a cambio de trabajo. Y el trabajo de ellos consistía en hermosear la ciudad. Y a cada lugar turístico, los parques, los jardines, los lugares, son cosas maravillosas. Hacen esos jardines geométricos con las plantas todas vinculadas, recortadas. Hacen un sueño, un paraíso. Eso es, cada lugar turístico que van. Y eso está elaborado por los niños de la calle. O sea que ellos aprenden un oficio, tienen una profesión, salen de ahí, pueden irse a cualquier lugar de su país, de Brasil, a hacer lo mismo que ellos se estaban desempeñando. Por ejemplo, jardinería tiene varias, no es solamente jardinería. Paisajismo, reproducción de las plantas, en fin, injerto de plantas, cosas dentro de un parque, por ejemplo. Hermosear un parque. En el parque no está solamente pasto y plantas, ¿verdad? Hay bancos, hay entre carpintería, entre mantenimiento de los bancos, de los juegos, pintura de la parte domínica, entre la parte eléctrica. O sea, que en vez de que la municipalidad tenga que contratar, por ejemplo, vamos a hablar, cinco o diez personas, ¿verdad? Que representa diez salarios mínimos, o vamos a llamarles salarios X, que invierta eso en contratar a un profesional que les enseñe a esos niños cómo hacer, ¿verdad? Y que si los niños hacen eso, son los mismos niños que van a cuidar, porque no van a querer que venga otro a estropear su trabajo. Gracias.